¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se viene! ¡Gurito! ¡Cantalo! 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 ¡Gol! 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 Está cortando bien los circuitos ofensivos Desportivo a las parejas Pero después a la hora de tener que crear Alguna que otra situación Matías Sánchez El jefe de prensa de 9 Julio Rafaela Que estuvimos allí en esa cancha En la primera fecha mirando el partido Y por supuesto también Desportivo a las parejas Romero La mete larga para que vaya un carparado En las parejas, en el club La salida de Burito Romero Pelota a su largo La va a correr Nahuel Diego se está preparando En depro Pelaitay Ramiro Bueno Vamos a ver quién sale entonces Si viene un cambio El equipo enterriano Finalmente lo hace Segovia Cabellón de las parejas Chito Julián en el centro Ganada arriba Allí se incolumnan Los soldaditos en fila Viene la pelota con algo de parábola La peinan en el camino El fin de la esquina va pasado Sobre el segundo palo Dos solo otra vez Gol La verdad está teniendo un nivel bárbaro Salida Díaz La pone Rodríguez Ponce Centro Grandi Saca obviamente Grito Plotazo del arquero Ruffinetti Grito En este segundo tiempo Dale Robert Va a preparar el descuento Le salió bien Saca ese plotazo Largo Hacia la mitad de la cancha Ahora sí Lo mandan arriba Para que la luche Alves Del ataque del ingenio Es el izquierdo De la defensa deportiva La pareja Al primer palo Buscaba Daro el rebote Para el tucupano Allí la tiene Núñez Al arco Gemmo Brown De Puerto Madrid Mientras tanto Gurito Gana de cabeza Le rebote Plotazo Quiere Díaz Se interpone Ya Gurito Gana Gurito Quiere Font Carrera Va para Massa Es que gana el Romero Bien parada Corta López La van a pelear Luna Y Romero Saca Jairo Saca Díaz La protección de San Pichetti Le gana un garo Salida de Paulini El pochazo largo Para que vaya Leina Que se mueve por todo Tomolini Ahora Medina Que la aguanta Y la quiere pelear Por allí Brilco Quería Brilco No podía Ante Maxi Romero Se la lleva Francisco Contra Manuel Mano a mano Cuando le da una mano Muy grande Gurito Romero Se viene Reyes La corta Gurito La tiene que sacar Porque le vienen tres No tiene apoyo La tiene que sacar Gurito La toca bien Para que vaya Pastorelli La pelota para el número tres Para Barreto Castelano La quería ganar muy bien Se pone Gurito Muy bien en la marca El número dos El empate deportivo Dentro del área Para Bonet Ahí va Bonet Falta Dice que no El árbitro Traba Fagunde 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 No me diga Que vas a hacer un golazo Los desacomodaron No hay falta Federico Federico y un pelotazo largo La pelota de Chacana Contra Gurito La pelota para Barreto Filtrada Le gana Bien Maximiliano Romero Se impone Guro El pase para Lío Y es muy Todos los Grandis Se viene el siete Remata al centro del área Nuevamente Grandis Que la mete Ahí queda la pelota del capitán Y la despeja Bien Gurito Pérez La rechaza justamente Se viene Massa Massa Y la pelota Quería adelantarla Fá Massa Buena salida Buena La pelota dentro del área La saca Niemi La escalada dentro del área De hecho bien A ver si puede Niña de fondo Manto el centro Se le sacaba Pastorelli La lleva Grandis Matias Centro Rasante Ya saca Gurito Romero La pelea Brian La gana Se le meten a tanto Recerdan Le mandan saludos Al número seis Y al número tres Va Fuenes con el centro Saca Gurito Cáceres con el centro Tiene que cerrar Y saca Maximiliano Romero Finalmente Le gustó el arco Va Gifrey Gifrey al arco La corta Romero Y va solo Esta segunda parte La pelea finalmente Sian Pichetti La saca Gurito